Nosotros somos Rocas Vivas porque mi apellido es Uriva, ¿sabes? Así que por eso nada más Y calza justo, ¿ves? La roca es Jesús Bueno, que Dios lo bendiga Vamos a la hora de Dios, ¿ves? ¿Por qué? Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Vamos! ¡Medalte! Tú eres el poderoso Tú eres el vencedor Tú eres la victoria Para mí, Señor Tú eres el poderoso Tú eres el vencedor Tú eres la victoria Para mí, Señor Tú eres el poderoso 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 Tú eres el poder говорил Tú eres el poder diz' Tú eres el poderás Tú eres el poderział Tú eres el poder Congratulations Uare el poderoso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!